Empezaremos por la gestión del registro. Vamos a la opción de Maya FM y indico una dirección de correo electrónico. Una contraseña y voy rellenando el formulario con los datos que me indican. Automáticamente recibiré en mi buzón de entrada un email con un enlace que he de clicar para acabar de finalizar el proceso correctamente. Una vez clicado, el proceso de registro ya ha finalizado. El portal de clientes al que llamamos Maya FM ofrece información sobre el historial de pedidos, las facturas, sus productos favoritos y el software adquirido. El historial de pedidos es muy interesante ya que se pueden pedir de nuevo fácilmente distintos artículos que se han pedido anteriormente. Si el pedido está en camino, se puede comprobar fácilmente dónde está a través del número de seguimiento del pedido y del código de seguimiento de la empresa de transportes. Antes de finalizar el proceso de compra, se puede elegir entre varias direcciones de entrega, tipos de envío y métodos de pago, a cuenta, tarjeta de crédito o payback. Otra funcionalidad interesante de nuestro eShop es el selector de productos. En la parte izquierda se encuentra nuestro selector, donde con unos pocos clics se puede seleccionar el producto adecuado. Marcamos diferentes criterios de búsqueda. Y, si aún no estás seguro de cuál es el producto adecuado, se pueden comparar varias versiones. Y en esta tabla resumen se encuentran las diferencias entre cada modelo. En la página de descripción del producto, figuran de forma muy transparente sus precios y descuentos acordados. Se puede comprobar la disponibilidad y añadir los productos al carrito de la compra. Antes de llegar al carrito de la compra, le recomendamos los accesorios adecuados. Y en el resumen de compra se pueden ver todos los artículos añadidos al carrito. La disponibilidad y el valor total del pedido. Si ha olvidado un artículo, es fácil añadir otro artículo dentro de la propia página. Y finalizar así el proceso de compra. Con la función de lista de favoritos, se pueden guardar los productos favoritos para más tarde. Y añadir nuevos artículos. Fácilmente a su lista. Si no queda satisfecho con un envío o un producto, dispone de 6 semanas para devolver un error. Además, ofrecemos una garantía de 5 años en prácticamente todos los productos. Pronto podrá crear sus propias ofertas en nuestra tienda online. Y por supuesto, todo lo que le he mostrado se puede hacer en su teléfono móvil. ¡Gracias!